No puede ser mala una reforma que está tratando de que en el Tolima pasemos de tener 49 instituciones públicas a aproximadamente 84. Y los CAPS no están planteados como centros de salud pequeñitos, son prácticamente mejores que todos los 47 hospitales públicos que tenemos. Van a ser prácticamente segundos niveles. Y no puede ser malo un proyecto de reforma que está buscando la laborización y no solamente la laborización sino la dignificación para que el personal de salud no tenga que salir de trabajar de una institución a otra institución para luego llegar a su casa y no tener tiempo para compartir con su familia.